Durante las últimas semanas ha estado bien medido en el mundillo de los emuladores, de los videojuegos pesados, de los thermal throttling y de los cuellos de botella en procesadores en Android. El día de hoy vamos a hacer algo relacionado con ello, porque te quiero recomendar buenos celulares con buenos procesadores y buen rendimiento por un precio aceptable o digamoslo así, económico. Primero que todo y antes que nada quiero que sepas que esto no es un top de celulares potentes o los mejores celulares potentes que hay, sino que es un top de celulares potentes pero que a la vez son económicos, que te van a servir en el día a día pero por un precio justo. Bien gente, en mi puesto número 5 te quiero recomendar al Samsung Galaxy S20 FE, mucho ojo Galaxy S20 FE, no el S21 FE. ¿Por qué? Porque este celular en Chile a día de hoy está costando más o menos unos 300 mil pesos. Hablamos casi de unos 330 a 340 dólares. ¿Por qué te quiero recomendar este celular? Porque este tiene el Snapdragon 865 y te aseguro que con la versión de 6 GB ya puedes emular cualquier videojuego, puedes jugar cualquier juego y vas a tener un rendimiento aceptable. Además con este celular, algo que me gusta es que tiene tasa de refresco de 120 Hz y pantalla AMOLED, por lo cual vas a tener un rendimiento de gama alta con una pantalla AMOLED por 300 mil pesos chilenos. De verdad, y esto lo dije en el review, es mucho mejor opción comprar el S20 FE que comprar el S21 FE. Entonces, recomendado número 5, Galaxy S20 FE. El siguiente celular que te quiero recomendar prácticamente es una recomendación muy pero muy buena, te lo aseguro, es el POCO F3. El POCO F3 tiene una pantalla AMOLED con resolución Full HD Plus a 120 Hz. De nuevo, nos encontramos con un buen panel, un panel fluido y AMOLED que nos va a hacer tener una experiencia de visualización bastante bella y bastante completa. Y además de eso, en él tenemos el Snapdragon 870. Entonces, subimos un escalón del S20 FE, tenemos al POCO F3 con un Snapdragon 870. Este POCO F3 tiene dos versiones, puede venir en 6 GB de memoria RAM o puede venir en 8. Yo te recomiendo la versión de 8, vas a gastar un poco más de dinero, pero de verdad que no vas a necesitar un celular con grandes características en varios añitos, te lo recomiendo. Lo mejor de todo es que este celular aquí en Chile lo puedes encontrar por 250.000 pesos, por 270.000, casi unos 300 dólares. Entonces, estamos hablando que es más barato que el S20 FE del que les comenté recién, pero es superior en rendimiento. Entonces, en ese sentido yo creo que estamos bien. Ahora, si no te gusta POCO FONTE, tengo la siguiente opción, el Moto G100. ¿Por qué estoy recomendando al Moto G100? Te recomiendo el Moto G100 porque tiene un procesador Snapdragon 870 y su precio, de verdad que su precio ha decaído muchísimo. Cuando salió aquí en Chile costaba 600 dólares, ahora está a 350, 340 dólares. La mitad de lo que costaba está costando hoy en día en Chile. ¿Por qué? Porque ya llegó el Moto G200, ya llegaron nuevos gama alta y simplemente se va quedando atrás. A pesar de que pasó simplemente un año, un año de que salió y ya bajó su precio a la mitad. Entonces, ¿por qué te recomiendo este celular? Bueno, yo probé al Moto G100 hace bastante tiempo, ya la verdad no sé cómo estará a día de hoy con actualizaciones y todas esas cosas. Pero cuando yo lo probé fue una muy buena experiencia. Pero yo sinceramente te lo recomiendo si es que no te gusta POCO FONTE, porque el panel de este equipo es un IPS a 90 Hz. Entonces, si lo comparamos con el POCO F3 tienen más o menos el mismo precio, pero estamos perdiendo en panel. Porque tenemos un panel IPS a 90 Hz, mientras que el POCO F3 tiene un panel AMOLED a 120 Hz. Pero bueno, algo interesante es que la versión base del Moto G100 viene con 8 GB de memoria RAM. Entonces, ahí tienes que ir un poco viendo qué es lo que vale más la pena. Si perder un poco de memoria RAM por un panel AMOLED o ganar un poco de memoria RAM por un panel IPS. Recuerda que en temas de emulación y videojuegos la memoria RAM sí que es importante. Muy bien gente, ya llegando a nuestros últimos dos puestos. Te tengo dos celulares que valen la pena. Uno es un poco más antiguo y el otro es reciente. Pero de verdad que yo siento que para emular y en términos de calidad, precio y dinero están bastante bien. El primero de ellos es el Galaxy S10 Plus. ¿Por qué te estoy recomendando un celular antiguo? What the fuck? ¿Qué es lo que está pasando? El Galaxy S10 Plus, mucho ojo porque tiene dos procesadores. Tiene una versión que trae el Exynos 9820 y la otra versión que trae Snapdragon 855 Plus. Tú, obviamente, vas a ir por la versión Snapdragon 855 Plus porque esa es la que sirve para emular videojuegos. Te aseguro que la versión del Galaxy S10 Plus del Snapdragon 855 Plus con 8 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento, es buenarda para emular y para jugar videojuegos. En este celular lo mejor de todo es la resolución de su pantalla. Tenemos un panel Quad HD Plus. Es un panel bastante nítido, con buena resolución y además de eso, AMOLED. ¿Cuál es el problema en comparación con los otros? Su fluidez de pantalla no va a ser tan amplia porque solo tenemos 60 Hz. Los años están pasando pero te aseguro que este celular, a día de hoy, la versión Snapdragon, sigue siendo muy buena para emular. Sigue siendo muy buena. Recuerda, todos los juegos, todos los juegos que emulamos en nuestro celular o que jugamos en él, no van a ir a una frecuencia arriba de 60 Hz. Entonces, en este panel AMOLED a 60 Hz con una resolución alta, te aseguro que vas a tener una muy buena experiencia. Finalmente, el último dispositivo que te quiero recomendar, posiblemente me crucifiquen por esto, es el Poco X3 Pro. Sí, mucho meme, mucha cosa, mucho que el Poco X3 Pro, pero es la realidad gente. El Poco X3 Pro, a día de hoy, es el mejor celular para emular económico. El mejor celular para emular económico. El mejor celular para emular económico, para jugar económico. ¿Por qué? Porque este celular cuesta 200 dólares. Aquí en Chile, yo lo compré el otro día por 170 dólares. 170 dólares compré la versión de 8 GB con 256 de almacenamiento. Entonces, por acá está el celular. Y bueno, como lo estoy utilizando, te puedo dar una referencia un poquito más detallada. Por ejemplo, para emular está bastante bien. Eso sí, cuando se calienta, su rendimiento baja alrededor del 80%. Eso no es tan bueno en el día a día, pero lo interesante de él es que por 200 dólares vamos a tener el Snapdragon 860. Un procesador de gama alta que a día de hoy funciona demasiado bien. Y para emular, para jugar videojuegos, para hacer tareas difíciles de ejecutar, está bastante bien. ¿Cuál es el problema de este celular? Lo dije en su review, este tiene un panel IPS a 120 Hz. Este panel es fluido, pero sus colores no son nítidos, no son saturados. Y en comparación, por ejemplo, con el panel del S10 Plus, vamos a notar inmediatamente la diferencia. Pero para jugar un panel IPS está bastante bien. Así que, bien gente, este fue mi top. Recuerda, en el puesto número 5 puse al Galaxy S20 FE, luego al Poco F3 o en el 3 y en el 4 está el Poco F3. Porque la verdad es que yo lo pondría antes, pero es que el Moto G100 está bajando de precio. De hecho, yo creo que pondría al Moto G100 en el cuarto puesto. El Poco F3 lo pongo en el tercer lugar porque de verdad que siento que el Galaxy S10 Plus a día de hoy sigue estando muy bien. Y entre el Poco F3 o el S10 Plus, yo me quedo con el S10 Plus, la verdad. Siempre versión Snapdragon. Entre la Exynos y el Poco F3 me quedo con el Poco F3. Entonces, en el segundo lugar S10 Plus y en el primer lugar Poco X3 Pro. Recuerda que este top no estamos hablando de cuál es más potente, no estamos hablando de cuál es más calidad-precio, nada de eso. Sino que estamos hablando de los mejores para emular, para jugar por un precio bajo, por un precio recomendado. Si te quieres enfocar en otras cosas como cuál toma mejor fotografía, cuál tiene mejor duración de batería, el top va a cambiar mucho. Pero simplemente en este top, cuáles son los mejores económicos para jugar, para emular y para divertirte. Espero que este video te haya gustado, te mando un abrazo y chau chau.